Música De la sierra morena, cierto lindo viene embajando Un par de ojitos negros, cierto lindo de Contralado De la sierra morena, cierto lindo viene embajando Un par de ojitos negros, cierto lindo de Contralado Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, si se han hito lindo los corazones Música Ese lugar que tienes, si han hito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, si han hito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, si han hito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, si han hito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, si se han hito lindo los corazones Música Música De domingo a domingo, cielito lindo te dejo a ver Música Cuando será domingo, cielito lindo para volver Música De domingo a domingo, cielito lindo te dejo a ver Música Cuando será domingo, cielito lindo para volver Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, si se han hito lindo los corazones Música Ay, 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 canta y no llores Música Porque cantando se aleja, si se han hito lindo los corazones Música Bravo, bravo, brujo si quieres